A ustedes, a los miembros de la comisión que están presentes del hogar del niño, a toda la gente que trabaja acá y que las veo por allá. Agradecerle que nos reciban, aunque uno venga con una bolsita en la mano, es bueno que todos estén acá escuchándonos. Nosotros, con la cooperativa eléctrica, con San Conseguros, San Conseguros sería la organización Loughlin, el sindicato de Luz y Fuerza, el banco Credit Cop, tenemos implementado ya desde hace unos años un proyecto de juntar juguetes. ¿Qué es esto de juntar juguetes? Entonces, juntar juguetes es pedirle a las personas, a las mamás, a los papás, a los otros chicos, que nos donen un juguete. Un juguete no que sea descartable o que haya que arreglar, un juguete donde nos desprendamos de algo. Yo siempre digo, tenemos que desprendernos de algo para otro, sea un juguete, una golosina, una ropa, algo. Pero ese algo que nos desprendemos tiene que estar lindo, porque la otra persona lo tiene que recibir y lo recibe como nuevo. Eso es lo que hicimos nosotros con este proyecto. A ver si querés seguir hablando vos de... Bueno, buenas tardes. En nombre de la cooperativa y de todos los que colaboraron, agradecemos a ustedes por recibirnos y a todo el que colaboró, toda la gente que se llegó, que esta vez fue con casi regalos casi nuevos. Realmente agradecemos infinitamente eso, porque realmente tomo conciencia de que hay gente que necesita y que lo necesita bien. Agradecemos a todos y bueno, perdonen por la voz, pero hoy parece que tomé un poco de frío. O cantó las señoras. Bueno, es un orgullo para nosotros entregarles los juguetes que hemos recolectado de todas las instituciones, que ya mencionó Nini. Así que ahora vamos a proceder a entregarles a todos los chicos los juguetes que tenemos acá en la bolsa. Quería agregarles que no traemos solo los juguetes acá que nos donaron la gente, sino que también entre este fin de semana y la semana que viene, según hagan los festejos del hogar de niños, los entregamos en las distintas comisiones de fomento de los barrios. Yo en nombre de la comisión directiva y de los chicos muy especialmente le queremos agradecer a todos ustedes y a quienes hoy no están presentes, pero sé que están con su corazón, porque año a año se repite esto y para nosotros es muy valioso el acompañamiento. Más allá del juguete, es el gesto de incorporar a todos nuestros niños en el programa de los regalos de juguete. Así que bueno, bienvenidos como siempre, gracias de corazón por disponer de su tiempo y preparar estos lindos regalitos. ¿Y qué le damos a toda esta gente? Un fuerte aplauso y muchísimas gracias.